Hola, querida familia OETH, en estos momentos de dificultad que vive el mundo, de ciertas vicisitudes, créame que me siento orgulloso, me siento feliz de poder presentar un balance antes de la Semana Mayor o Semana Santa, frente a lo que ha hecho la Organización Educativa Tenorio Herrera. Sé que en estos instantes, precisamente, se presenta hasta un conflicto internacional. La verdad que en esta situación que vive el mundo, quiero primero enviarles un mensaje de tranquilidad, un mensaje en el que debemos tener mucho sociego, a pesar de esas noticias que constantemente se ven en las redes sociales y en los medios de comunicación tradicionales. Les pido encarecidamente que gracias a ese gran equipo que tenemos en la OETH de psicólogas y con el apoyo de Radio OETH, Alejandro Segura y Jusina, quiero invitarlos a que nos desconectemos de esa situación de noticias que están irradiando los medios de comunicación, pero que nos perjudican, que nos estresan. No permitamos que mis alumnos del alma, esos niños que valen tanto, que les tocó en esta generación vivir una situación difícil para la que no estaban preparados sobre todo ellos. Nosotros tampoco, pero me preocupa la salud mental y física de mis estudiantes. Por eso, papás, les hemos enviado un canal de comunicación con las psicólogas de la OETH, del Colegio Los Ángeles San Fernando, del Colegio Mayor Alferez Real y del Colegio Comercial de Palmira OETH. Otros colegios y el gobierno están preocupados más por esto, por estar metidos en una plataforma, por estar metidos en diferentes redes, recibiendo información de la escuela o del colegio. Yo los invito a que hagamos una pausa activa. Invitemos a los niños a que puedan dialogar con la psicóloga, con sus maestras, vía telefónica, para que les demos realmente ese apoyo que necesitan también los papás recibir de parte de nosotros. No hemos escatimado un solo segundo para poder estar en contacto con los niños. Me preocupa a partir del lunes, que empieza la semana mayor. Me preocupa, papás. Van a estar sin nosotros. Pero no duden en escribirnos, en llamarnos, en pedirnos ese apoyo, en pedirnos un consejo. Estaremos enviándoles películas, link para que puedan los niños jugar, que tengan contacto con su colegio por un recorrido virtual, que no se sientan aislados del colegio y de los maestros que los amamos. En verdad, papás, desconectémonos un poco de esa situación de los medios que están entregándonos noticias muy lamentables y que hacen doler el alma de quienes somos humanos. Quiero también invitarlos a que estemos muy conscientes de que hemos entregado todo, a lo mejor en nuestro afán de querer hacer las cosas rápidamente y lo mejor posible. Pudimos haber cometido errores, escúsenos. Pero este es un trabajo que ni ustedes ni mis maestros a quienes he llamado desde hace exactamente diez días, héroes. Unos héroes son ellos, unos líderes que han entregado, que han perdido su privacidad inclusive en su casa, para poder estar en contacto directo con lo que más aman y con lo que más amamos, los niños y las niñas más maravillosos del mundo, mis estudiantes de la OTH. Créame que en silencio he llorado. He estado muy atento de lo que vive cada uno de mis maestros. Papás, unámonos, estemos hoy más unidos que nunca. Ustedes, la OTH, mis alumnos, de manera especial mis maestros, podemos salir adelante. Lo que estamos viviendo no es sencillo. En silencio lloramos. En el oratorio de mi casa le pido a ese gran arquitecto del universo, a mi madre, a esa gran mujer que gestó esta gran empresa hace 75 años, que nos apoyen, que nos den valor, que nos den fortaleza, que nos den entendimiento, paciencia, pero sobre todo que nos den sabiduría para poder llegar en estos momentos a todos ustedes. Papás, alumnos, maestros, directivos, personal de planta, administrativos. Un aplauso mío. Ustedes han hecho todo. Gracias mil. De verdad. Gracias. Gracias. Ustedes son los que han sacado adelante este proyecto. Este proyecto que no ha sido fácil. Créanme que para mí estar desde las cuatro y media de la mañana hasta las 17 horas es algo emocionante, es algo que me llena. Pero para ustedes, mis maestros, se los voy a presentar a ustedes, papás, alumnos, a los verdaderos héroes de la OTH, a los maestros más maravillosos del mundo. Recuerden, la OTH no solamente es academia o dinero, por el contrario, la OTH tiene sentimiento humano y queremos que en el momento en que nos necesiten, no duden en llamarnos, en comunicarse con nosotros porque queremos ser verdaderamente una familia. Este gran encuentro de ustedes en este instante se los envío con el alma. Felices, felices vacaciones de Semana Santa y unas felices Pascos de Olida. Maestros, héroes, bravo. Son, no, plus, ultra. Y a esos niños que también son héroes, a mis alumnos que les ha tocado vivir una situación diferente, también mi aplauso, mi aplauso, porque ustedes son lo más grande que tiene la OTH. Un corazón inmenso. La OTH La OTH La presidencia de la organización educativa Tenorio Herrera OETH y Radio OETH Hemos querido transmitir este video Queremos que te pongas cómodo y lo veas hasta el final Porque es para las personas más importantes de la OETH Aquí observarás los que son nuestros héroes Sí, profesores, coordinadores, personal de planta Personal administrativo, que desde que inició esta pandemia mundial Y desde que fue declarada la cuarentena en Colombia No han parado de mostrar interés De estar activos, de levantarse temprano y estar atentos a las indicaciones Maestros, personal de planta, personal administrativo, coordinadores Es que un simple gracias no es suficiente para expresarles a ustedes nuestro sentimiento de honor Todos estos días, desde que se declaró el confinamiento en casa Ustedes maestros, ustedes coordinadores De lunes a viernes desde las 6 y 30 de la mañana Y al frente de sus computadores De sus celulares De sus portátiles Han estado diligentes y prestos a conocer nuestras directrices Han estado pendientes de nuestros lineamientos Y con paciencia y decoro Han logrado enseñar Explicar Colocar ejercicios en clase Llamar a lista Y hacer dinámica esa charla Esa clase a cada uno de los alumnos OETH Y desde un principio se dejó eso claro Que el año escolar no se detendría Que a pesar de estar en casa Confinados Encerrados Acatando las leyes colombianas Para evitar propagar más esta pandemia Hemos podido contar con todos ustedes Y hasta ahora así lo hemos cumplido Han sido días duros Sabemos que no es lo mismo dictar una clase desde una cámara Desde un monitor de un computador A la sensación de tener cerca a nuestros niños A nuestros alumnos De poder abrazarlos De poder mirar sus ojos y decirles Cuántos los queremos Sabemos que no es lo mismo escuchar sus risas Sus llantos Sus temores Sus alegrías Sus penas Pero si queremos estar nuevamente con ellos Es necesario este aislamiento que estamos viviendo Sabemos que no es lo mismo la comodidad de nuestra aula de clase Con aire acondicionado Con video beam Con internet Con herramientas para hacer de nuestra clase mucha más amena A estar en casa Quizá pendiente de nuestros quehaceres personales Pero esto es necesario No solo por nosotros Sino por la educación El aprendizaje de nuestros alumnos Para que no estén en momentos de ocio Sino que por lo contrario Adquieran gracias a ustedes maestros Tengan los mejores conocimientos día a día Y no se atrasen Música Hoy viernes 3 de abril de este 2020 Salimos a vacaciones de Semana Santa Será una Semana Santa diferente Estaremos en casa con nuestras familias No nos podremos mover No podremos viajar como estamos acostumbrados No podremos ir a los templos a orar No podremos vivir las procesiones El diacrucis Con las otras actividades religiosas A las que estamos acostumbrados Será una Semana Santa para estar en casa En familia Durmiendo quizá hasta tarde O disfrutando un poco más de la televisión Pero no te olvides de tomar el mejor libro del mundo La Biblia Leer sus pasajes Analizarlos en familia Y orar al gran arquitecto del universo Para que este terrible episodio Que vive el mundo entero Pronto acabe Hoy viernes 3 de abril Desde las 2.45 de la tarde Iniciamos nuestras habituales vacaciones de Semana Santa Y el lunes 13 de abril Desde las 6 y 30 de la mañana Estaremos todos acá Frente a la plataforma Mercedes Herrera de Tenorio Estaremos frente a nuestros portátiles Frente a nuestros computadores Pendientes y activos con el WhatsApp Muy atentos a nuestros celulares Estaremos llenos de energía De positivismo Y de ganas para continuar laborando Desde nuestras casas Ya que aún no hay una orden clara Del día que ingresamos físicamente A nuestras labores en la OETH Oremos a Dios Para que estas oscuras semanas Para que estos días de muerte De desesperación De enfermedad Acaben ya Acaben de una vez Y todos de nuevo Tratemos de volver a nuestra vida normal De familia De acompañamiento A nuestros seres queridos Este video es para ustedes maestros Este video es para decirles Gracias Gracias por ser parte de la OETH Gracias por poder contar con ustedes Desde el inicio de esta emergencia mundial Gracias por contar con su presencia virtual Desde sus casas Gracias porque podremos contar con ustedes Hasta el final de esta pandemia Hasta el final de esta cuarentena Queda poco para terminar nuestro año escolar Quedan pocas semanas Para culminar nuestro año lectivo Y así de esta forma Poder tener una nueva meta Alcanzada en nuestras vidas profesionales Gracias maestros Gracias coordinadores Psicólogas Enfermeros y enfermeras Relacionistas públicos Secretarias Cartera Contables Call center Gracias personal de planta Gracias personal administrativo Gracias a todos los que somos OETH Que sin descansar Hacen que nuestras instalaciones Sigan siendo las más bellas Este video es para ustedes Gracias 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 de parte de la presidencia De la OETH Doctor Luis Carlos Tenorio Herrera Y de parte de Radio OETH Gusti Y Alejo Segura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!